El monitoreo de varios medios de comunicación, la creación de espacios de aprendizaje para los grupos prioritarios, así como la plataforma Latitud 1x1, fueron algunos de los logros realizados durante el 2016 por la Intendencia Nacional 5 y 8 de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Son varios los espacios creados durante el año 2016, que han servido para empoderar a los ciudadanos sobre el derecho a la información. Hemos desarrollado nuevos espacios de aprendizaje para la ciudadanía, en especial para los grupos prioritarios de la sociedad, las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Tenemos el proyecto Cine Barrial, con el propósito de promover la producción audiovisual nacional entre comunidades. A esto se suma el concurso Conoce Tu Ley, primera y segunda edición, con la participación de 2.260 estudiantes de las carreras de Periodismo y Comunicación Social de 14 universidades de la Zona 5 y 8. Fue la rendición de cuentas del año 2016 que el Intendente Zonal 5 y 8 encargado, Hermes Campo Verde, de la Superintendencia de la Información y Comunicación, se refirió a la regulación de los diferentes medios de comunicación. La Dirección de Vigilancia ha realizado monitoreo de 167 medios de comunicación, 90 radios, 23 canales de televisión y 54 medios impresos, equivalente al 69% de cobertura de medios registrados en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM. Aclaró que durante el control se detectó distintos incumplimientos. Tratamiento morboso de la información, normas de cita, copias de programas o impresos, derecho de la comunicación intercultural, identificación y clasificación de los tipos de contenido, difusión de contenidos discriminatorios, clasificación de audiencias y franjas horarias, contenido violento y extensión de publicidad. Resaltó además la creación de la plataforma Latitud 1x1. Yelena Perlazatel, Eramo Noticias.